Para Fulnema Televisión es supremamente importante haber hecho el registro gráfico de un acto histórico por parte del Consejo Municipal de Algeciras. Este sesionó en el casco urbano de la Arcadia, allí la totalidad de los honorables concejales que al lado de una escasa cantidad de público, debatieron los diferentes requerimientos por parte de la comunidad de la Arcadia. Hemos realizado esta nota para nuestros queridos televidentes del Canal 4 de Fulnema Televisión. La Consejería Lina y Joana, quien junto a sus demás colegas, asistieron a la sección de la Arcadia al Consejo. Nos da su opinión de los acontecimientos en tan importante casco urbano. ¿Cómo le ha parecido esta sesión aquí en la zona rural de la Arcadia? Muy fructífera, Luis Enrique. Yo pienso que para todo el pueblo, el de Sireño y más para esta zona sur en la que hoy venimos a traerle soluciones a la comunidad, pues contamos solo con la presencia de personero y el Secretario de Planación y Obras Públicas, porque el Secretario de Gobierno, tengo entendido que iba a venir, pero no sé a última hora porque no asistió, pues era muy importante la asistencia de él, pues que él puede tomar decisiones, ya no estando el alcalde, es el segundo al mando. Pero sí se sacaron conclusiones de soluciones a la comunidad, porque esa comunidad, pues lo que más requiere el campesinado es las vías terciarias. Pues vino el Secretario de Planeación. La asistencia de los habitantes de la Arcadia no fue la esperada por la sesión de Consejo. Allí logramos que el señor Misael Zambrano, quien participó en la sesión de Consejo, nos dijera el siguiente relato. Luis Madel, el Consejo está sesionando en la Arcadia. ¿Qué opinión le da al respecto? Me parece que eso está muy bien, que estén dando cuenta de los problemas que tiene la zona sur del municipio de Algeciras. Hay que mirar que pasaron tres años y este año es de elecciones. ¿No será que están combinando alguna cosa al respecto? Creo que no, creo que no. El senador Villalba nos habló del polideportivo, que ya estaba la plata, que ya había luchado, que ya había sacado. Pero que el problema es del contrastista, no sé en qué ha pasado. Las explicaciones que dieron era que habían hecho mal los diseños. Si están diseñando mal, ¿qué podemos esperar del polideportivo? Pues hay que darle un esperito. Yo creo que todo tiene su tiempo, tiene su época de sí o no. Dimos muy poca asistencia de la Arcadia en esta sesión. ¿Qué podría haber pasado? Porque la gente no estaba enterada que hoy venía el consejo aquí a la Arcadia. Entonces por eso hubo poquita gente. Donde hubieran avisado yo creo que se había llenado la caseta. Señor San Plano, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber venido. Los honorables concejales cumplieron la solicitud de la comunidad. Asistieron en pleno a la Arcadia, mas el público no se hizo presente. Fue muy poco. La honorable concejal Jennifer Molano también se hizo presente en tan memorable evento. Ella nos va a contar las impresiones al respecto. Pues mira, muy interesante, fructífera, positiva, porque escuchamos las necesidades de los presidentes y por primera vez, como le decía hoy aquí en plenaria, que he tenido la oportunidad de estar en primera sesión de los cuatro, tres periodos que llevo, perdón, una sesión en la parte rural. Y pues escuchando las necesidades, aquí estamos presentes todo esto para ayudar, ¿no? Son muchas las necesidades que el sector de la Arcadia tiene, como también las de todo el municipio de Algeciras. Ojalá que para las próximas sesiones que el Honorable Consejo realice en el Paraíso o en otro sector, el público atienda y asista a esta citación. Desde el suque realizó el Honorable Consejo en la Arcadia, estuvo solicitado por el señor John Freddy Tapia, por ser el único medio de comunicación que ocurrió tan revelante hecho. Le agradecemos tan elocuentes palabras que le presentamos a continuación. Presidente, bienvenido al Canal 4 nuevamente. Muchísimas gracias a usted, Reynoso, sobre todo por podernos acompañar hoy. Ustedes fueron el único medio presente en esta importante sesión, que como ustedes recalcan, pues parte de alguna manera la historia del municipio de Algeciras, teniendo en cuenta que se venía de 12 años donde no se gobernaba, donde no se sesionaba en el municipio de Algeciras, pero que hoy ya después de tanto tiempo, pues ya empezamos a hacer sesiones en los centros poblados. Y la idea es que este proceso se siga fortaleciendo y, ¿por qué no? Más adelante también empezar a ir a sesionar a las diferentes veredas. Hubo unos interesantes compromisos que adquirió el Consejo sobre algunas necesidades de esta zona. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? No, yo creo que lo que pretende hacer el Consejo Municipal como tal es desde luego que se empape de las problemáticas que tiene el municipio de Algeciras y que cada uno, desde el espacio que tiene, de los amigos que tiene, de los contactos que tiene, pueda empezar a ayudar a solucionar los diferentes problemas. Ya, por ejemplo, lo expresaban algunos que tienen amigos en la electrificadora para solucionar los problemas que pronto hay en la electrificadora, pronto los problemas que hay en gasificación, los problemas que hay en vía, los problemas que hay en infraestructura. Yo creo que esta es de las partes más importantes que se dio dentro de esta sesión, que los honorables concejales sintieron la necesidad de los presidentes de Junta Acción Comunal que nos acompañaron y que de una u otra manera se puede dar solución a las diferentes problemáticas porque hay algunas que dependen, es como de pura actitud, yo siempre digo. Hay unas problemáticas que no son tan significativas y que dependen además de la actitud que le ponga cada uno para ayudar a solucionar ellas. Señor presidente, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted por acompañarnos, muchísimas gracias a la comunidad de la Arcadia, a todos los concejales que hoy estuvieron presentes, a la comunidad de este sector, al personero, al ingeniero de planeación, al gerente de encerral, son unas personas que nos colaboraron bastante, la administración municipal también nos colaboró bastante en la logística y desde luego que nosotros le agradecemos bastante y queremos seguir fortaleciendo ese proceso. son las palabras del señor presidente en este importante evento porque el canal 4 pretende registrar la historia del Econcotece acá en el municipio de Algeciras.